Estamos de regreso con Art y Espeitáculos y vamos a viajar de vuelta hasta Argentina para charlar con Valentino Alonso. Él es uno de los actores que protagoniza la película La Sociedad de la Nieve, que todavía está disponible en Netflix. Y además, Valentino va a venir a Paraguay con un grupo también de actores para hablar justamente de lo que fue la grabación de La Sociedad de la Nieve. Valentino, bienvenido a Paraguay todavía de forma virtual, pero ya en dos días de forma presencial. ¿Va a ser tu primera vez en Paraguay o ya viniste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, nunca fui, así que ya falta poquito para que nos encontremos ahí en Asunción. Me da muchas ganas de conocer. ¡Qué maravilla! Bueno, ya pasó un buen tiempo del estreno de la película y todavía sigue dando mucho de qué hablar. Contame, ¿cómo llegaste a La Sociedad de la Nieve? Bueno, fue un casting muy largo. En ese momento estábamos en pandemia y yo estaba trabajando en un hospital, como nada que ver, de administrativo. ¡Mirá! Porque estaba muy bien. Y empecé a hacer estos castings que fueron muy largos con María Laura Berch, que es alguien que conozco hace mucho porque es mi primera profesora de teatro, así que yo empecé a actuar por ella, gracias a ella. Y me llegó este casting, que fueron varias etapas, como a lo largo de seis meses, y la última fue una etapa de casting ya presencial en Montevideo con Bayona, con el director, y terminamos de conocernos ahí y de empezar a trabajar juntos, y estuvo muy bueno y por suerte quedé. Y te imaginaste que iba a ser toda esta locura, todos los... bueno, no sé si llegaste a viajar mucho, pero los actores estuvieron también por diferentes partes del mundo. A mí me tocó compartir con Enzo en Xcaret, viajamos una hora y media en el mismo auto, un divino también con Bayona. Entonces, ¿te imaginaste todo lo que esto iba a traer? No, la verdad que no, para nada. Yo quizás estuve viajando más con esto que hacemos de los conversatorios, pero no por estrenos de la película y demás, pero es un delirio. Nosotros sabíamos que al tratarse de Netflix iba a ser algo muy grande, pero bueno, no esperábamos esta repercusión así, tan afectuosa y tan intensa. Claro. Bueno, vos sos muy joven, Valentino, pero ¿tenías conocimiento de la historia real? Bueno, no, la verdad que no. Sabía muy poco, así las cosas que se saben más por encima sobre la historia, que había pasado esto, que habían quedado los Andes y que habían sobrevivido, pero no mucho más. No fui adentrando a medida que fui avanzando en las etapas de casting, porque al principio tampoco es que nos decían de qué era la historia, porque era confidencial, pero a la medida que iba avanzando iba descubriendo un poco más y ahí ya me metí de lleno a conocer todo lo que pude. ¿Y llegaste a ver las otras películas como Viven, por ejemplo? ¿Llegaste a ver documentales? No, la película no la vi. O sea, vi muchos documentales, vi entrevistas y leí los libros, pero Viven no la vi, tengo que confesarlo. Deberías de verla en algún momento de tu vida, cuando ya acabe todo este tema de los conversatorios y pasas ya a la página, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más van a estar recorriendo con estos conversatorios? Bueno, hoy a la noche tenemos en Lima, después el martes tenemos ahí en Asunción, mañana en Quito también, y ahora acabamos de anunciar una fecha en México, en el DF, y están por salir algunas últimas fechas más. ¿Y cómo es el conversatorio? ¿Cómo es lo que vamos a estar disfrutando y viviendo el martes? Bueno, es una conversación entre nosotros ocho actores que viajamos esta vez. La idea es que sea como si fuera un podcast en vivo, una situación más relajada, donde vamos conversando y vamos pasando por las diferentes etapas que atravesamos con la película, desde el casting, como te contaba un poco, hasta ya cosas más de la construcción del personaje, de técnicas de actuación, también de cómo fue conocer a los sobrevivientes y qué tomamos de los sobrevivientes o de los familiares de los sobrevivientes para incorporarlo a nuestros personajes. Y bueno, todo lo que es también la repercusión después y reflexiones que surgen a partir de esta experiencia tan transformadora que vivimos, siempre encarado desde un lugar de la grupalidad, enfocándonos en eso también, cómo fue construir el grupo, porque bueno, creemos que es una película que habla de un grupo y nosotros como grupo un poco intentamos reflejar eso. Y bueno, eso se intercala también con preguntas del público que nos hacen, entonces quizás ahí lleva la conversación para otros lados. Para mí lo que está buenísimo es que cada vez que lo hacemos surge algo distinto e incluso me sorprendo de cosas que cuentan mis amigos, mis compañeros que quizás yo no conocía, pero que ahí cuentan algo nuevo. Entonces es algo que se va renovando constantemente, no es que vamos con un texto armado, con un discurso cada uno de nosotros y chao, sino que está ahí en el vínculo con la gente, entre lo que surge ahí en el momento de la reflexión. Claro, o sea que sí hay un momento en que alguien pasa el micrófono para que la gente les haga las consultas. Sí, sí, por lo general lo que hacemos es que las anotamos, hacemos que las anoten en un papel, entonces las vamos sacando tipo un sorteo y entonces así vamos descubriendo nuevas preguntas de qué nos hicieron desde el público. Claro. ¿Y hay un moderador, moderadora que viaja con ustedes o son ustedes mismos los que ya tienen, digamos, todo armado? Muy bien. El que lleva adelante la moderación es uno de nosotros también. Es Manuel Parga, que interpretó a Roque en la película y que oficia en el conversatorio, además de contar sus experiencias personales, oficia un poco de moderador, más que nada de ir llevando los tiempos de la charla y es muy bueno en eso y en ir sintiendo cómo está la gente, si necesita un cambio de tema o si venimos de un momento más reflexivo, introspectivo, más bajón, como sabe cómo saltar a anécdotas más divertidas. Eso lo hace muy bien, es un gran hallazgo. Y a la vez era importante que sea alguien de nosotros, como sentíamos que si el moderador era alguien externo al grupo se iba a armar algo más formal, más distante, que no era lo que buscábamos. Claro. ¿Y cuánto tiempo dura aproximadamente esta charla? Bueno, la charla dura más o menos una hora y media y después se pasa a lo que es el meet and greet, que bueno, es para quienes saquen, además de la charla, junto con la charla, el meet and greet, que dura una hora y media, dos, eso se va viendo según la cantidad de gente que sea, ¿no? Porque tratamos de que sea un acercamiento así personal, por más que sean muchos o no, que cada quien tenga su momento para acercarnos y decirnos lo que quieran o acercarnos algo o que le firmemos algo o sacarnos una foto o lo que les parezca. Claro. Y Valentino, ¿vos en qué andás aparte de esto? Esto lleva mucho tiempo porque son viajes, ¿verdad? Ah, pero ¿volviste a los hospitales o estás a full actuando? No, no, por suerte no volví a los hospitales. Bueno, es mal. Ni como paciente ni como trabajador. Así que, no, no. Estoy preparando algunas obras de teatro, un rastreno de una obra de teatro y una obra nueva, pero esa seguramente sea para el año que viene. Por ahora son desde la actuación cosas en teatro, no en cine. Y estoy preparando música para qué va a salir seguramente este año. Bueno, y contame así rápidamente para ir cerrando sobre tu personaje, ¿verdad? Y cómo también te preparaste para la película. Bueno, yo interpreto a Pancho Delgado, que es uno de los 16 sobrevivientes de esta historia increíble. Es un personaje, es una persona muy especial. Para mí es muy potente esta situación de estar interpretando a alguien que es real. Claro, es una responsabilidad muy grande. Y nosotros lo tomamos así, sobre todo. Me imagino también las personas que interpretan a personas que no pudieron volver de la montaña, que estuvieron allá, debe ser una responsabilidad doble. Pero, por lo pronto, intentando acercarnos de un lugar muy humano hacia las personas que interpretábamos, a los familiares. Eso es algo que Jota se encargó de marcar el terreno desde un principio, porque él fue el primero en acercarse a hablar absolutamente con todos los que pudo. Eso es algo que había faltado en las películas anteriores, como Viven, por ejemplo, donde no fueron consultados los familiares de los fallecidos en la montaña. Y por eso en la película los nombres están cambiados. Acá hay una otra postura a nivel ética de trabajo, de acercarse realmente a las personas y contar desde ahí esta historia, porque esa historia es de ellos y merece mucho respeto, porque hay gente que sufrió mucho y la pasó mal. Entonces, bueno, y también tomar esa potencia del encuentro de alguien que vivió algo así y que se sigue emocionando al día de hoy, como es el caso de Pancho Delgado, después de 50 años, esa potencia y esa emoción es la que yo intenté tomar para transmitirla en la película. Y quedó contento, quedó también contenta su familia, vos también. Sí, 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 sí. Sí, yo quedé muy contento con mi trabajo y con la película en general. Y también porque, bueno, él la recibió muy bien. Él es una persona que después de lo que pasó no es que habla tanto del tema o da charlas. Claro, porque hay algunos que dan muchas charlas, de hecho se recorren el mundo hablando de esto, y otros que no, como que están ahí. Claro, él eligió volver a Montevideo, tener a su familia y dedicarse, tiene un estudio de escribanía que sigue trabajando hasta el día de hoy y se dedicó a eso. Bueno, entonces retomar el contacto con la historia lo movilizaba particularmente. Y, bueno, me contaron los familiares que después de haberla visto empezó a contar muchas más cosas que nunca había contado. Y, bueno, entonces eso para mí es súper especial porque para mí el primer espectador del trabajo que yo hacía, por lo menos para mí, era él. Claro, bueno, por ahí no sabemos también, quizás le hacía falta hablar un poquito de eso. Fue como también una catarsis para él, ¿verdad? Algo que se abrió, que a lo mejor estaba guardado ahí, tenía que salir y gracias a la película salió, quizás. Y sí, ojalá, ojalá, ojalá que sea así. Ojalá que sí. Bueno, un placer conocerte, Valentino. Nos vemos acá en dos días en Paraguay. Vamos a estar ahí acompañándoles. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchos éxitos y, bueno, que sigas viajando por el mundo y, sobre todo, éxitos con tu música y con el teatro. Muchísimas gracias. Bueno, los espero ahí a todos los que quieren acercarse al conversatorio. Este martes 6 a las 7 de la tarde pueden conseguir las entradas a través de Passline.com. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Valentino. Cariño. Chao. Chao, chao. Seguimos con más de Artes Espectáculo. Hacemos una breve pausa y volvemos.